Estamos en una península rodeada por el Golfo de Arabia, cuya única frontera física es con Arabia Saudita. Desde el siglo XIX está reinado por una monarquía, una sola familia, y hasta la década de los 70 fue un protectorado británico. Y aquí debajo está la tercera reserva de gas más grande del planeta, lo que le otorga a esta población la renta per cápita más alta del mundo. Vamos a conocer Qatar. En Qatar hay varias playas, tengamos en cuenta que es una gran península rodeada por el Golfo. El agua es espectacular, caliente y transparente. Ahora, las playas son diferentes. Por ejemplo, hay playas con código de vestimenta, como es el caso de esta, que generalmente están en las ciudades. ¿Qué significa código de vestimenta? Esto es para hombres y mujeres igual. No se puede, por ejemplo, venir en bikini y los hombres no pueden estar con el torso desnudo. Hay que fijarse muy bien antes de venir a las playas, porque podemos llegar a tener un problema con la gente, porque no estamos cumpliendo las reglas del lugar. Esta playa en particular tiene código de vestimenta un poco más laxo. Los hombres pueden venir como quieran, en York, sin remera, pero las mujeres no pueden estar en bikini. Vemos también diferentes separaciones en la playa con vallado. Y al fondo incluso se ve una zona que está techada avanzando sobre el agua, como un muelle cerrado. Esa parte es para que los árabes puedan ir con sus familias y estén sin que las mujeres sean vistas por los demás. En muchos casos, las playas, sobre todo en las ciudades, son pagas. A pesar de que podríamos entrar por aquí, bueno, si fuéramos sudamericanos estaríamos saltando este muro pequeño. Sin embargo, se cobra una entrada y aquí hay que ser muy respetuosos con las normas. Estos carritos de golf están en varias partes de la ciudad y son gratis. Cuando uno quiere moverse, por ejemplo, dentro de esta zona de Katara, en la playa, o en la zona de La Perla, que es aquello que vemos al fondo. La Perla es la isla artificial en donde se construyeron todos esos edificios, propiedades donde los extranjeros pueden comprar. Aquí estamos en la zona de Katara y lo que vemos allá atrás es la parte céntrica, donde están las torres más altas, el distrito financiero de la ciudad de Loja. Vamos a ver los precios de la comida local en un carrito, en la calle. Esto es barato comparado con lo que valen los supermercados. Y esto es lo que cuesta. Está en Katara y en la moneda local, ¿no? Esto dividido 4 da en euros. Entonces es muy fácil. 24 son 6 euros. Y voy a aprovechar uno de estos carritos de transporte público para llegar más rápido a donde tengo que ir. Katara es toda esta área que tienen las playas y este centro, digamos, ¿no? Sí, es una villa cultural, le llaman. En realidad tiene todo lo que es escuelas de música, galerías de arte. Bueno, eso, por ejemplo, es un hospital de halcones. ¿Hospital de halcones? Hospital de halcones, sí. ¿Y eso qué es? Esto está sin abrir todavía. No sabemos bien qué va a ser. Por ahora es un paquete de regalos. Hace años que está ahí. Un paquetito sin abrir. Sí. Bueno, en cuanto a la arquitectura acá, uno se puede encontrar cosas excelentes y de las otras, ¿verdad? Yo he visto de las otras también, muchas. Hay de todo. Hay de todo. Pero lo interesante es que ellos como que contratan a los más renombrados, en todo sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando algo les gusta, cuando algo les parece que puede ser interesante, en general se traen, bueno, tienen la posibilidad de hacerlo y se traen los mejores. Y este es la Galería Lafayette, que en realidad tenés hasta aire acondicionado en las áreas de afuera para que puedas disfrutar de todo el espacio. Vas caminando por la callecita, esa interna y todo, todo tiene aire acondicionado. Bueno, nos vamos a bajar en la zona de aire acondicionado. Sentía cada vez, ¿cómo cambia? ¡Ay, qué lindo! ¿Aire acondicionado? Aire acondicionado. ¿Aire acondicionado en la plaza? Sí. ¿Y eso es donde viene? ¿De abajo? De abajo. Sí, ahí está viniendo todo el aire. ¡Oh! Ya estaré ahí por el medio, pasa frío. ¡Qué increíble esto! No, no, está bien. Sí, está bien. Gracias. Aire acondicionado en una plaza pública. Y en este lugar todo es ostentación. Esto que vemos aquí son lámparas públicas de cristal. Y llama la atención, por lo menos a los extranjeros como yo, cuando vemos a los locales, en este caso sentados en los restaurantes, vamos a ver una área toda de blanco y otra área toda de negro. Los de blanco son los hombres, las de negro son las mujeres. Entonces se sientan en zonas separadas. Otra cosa que me llama la atención también es lo esbeltos y altos que son. Y me explican que es justamente por lo que tienen en la cabeza. Para que no se les caiga, aprenden desde pequeños a caminar erguidos y derechos. De esa manera se acostumbran a caminar durante toda su vida y por eso son tan, bueno, tan elegantes, tan esbeltos en su forma de caminar. Y aquí perfectamente podríamos pensar que estamos en cualquier lugar de Europa. Bueno, Italia podría ser Grecia, Roma, pero no. Esto es Doha en Qatar y esto es Qatar, justamente esta zona donde hay centros culturales, cafés, peatonales, parte de playas, anfiteatros. Muy lindo, la verdad. Y esto que es, no menor, que es el aire acondicionado público que sale debajo de la calle en los días de calor como hoy. Un placer estar parado en este lugar. Y eso es lo que voy a hacer ahora durante un rato para disfrutar de la zona y para aprovechar el fresco que viene desde abajo. Y ahora estamos yendo hacia Lucey, que me acaba de explicar Jimena que luce ahí, es donde está el estadio. Era una ciudad que se construyó de cero. Sí, en realidad es una ciudad planificada y construida ex novo, o sea, en un lugar donde no había nada. Cuando nosotros llegamos hace unos cinco años, la ciudad estaba pronta, el semáforo funcionando, las fuentes prendidas y no había nadie, era como un pueblo fantasma. Ahora ya tiene un poco más de vida. Tiene un tranvía que conecta con las estaciones de metro, tiene también una rambla, tiene una movida ahí cultural y gastronómica. Pero todo eso se empezó, digamos, a activar. Hace un par de años como mucho, pero estuvo tres años vacía. Lucey está pensada para ser la verdadera ciudad del futuro. Todo está planificado desde cero y con la mejor tecnología implementada para controlar la seguridad, el funcionamiento y ahorro de la energía. Desde las luces de tránsito controladas con sensores, hasta las cámaras de vigilancia y la iluminación, que varía su intensidad dependiendo de la cantidad de luz que haya en el día. Teniendo en cuenta que es una ciudad que naturalmente no podría existir en medio del desierto, todo lo que hay verde está controlado por un sistema de irrigación automático donde miles de kilómetros de cañerías de riego se manejan con un sistema inteligente. Absolutamente todo está monitoreado desde un punto central. La ciudad está constituida en varias capas y cada una de estas capas se diferencia a su vez con niveles de tecnología que incluyen miles de sensores, escáneres y cámaras que controlan absolutamente toda la ciudad. La red de comunicaciones, la red de seguridad, la recolección neumática de basura por debajo del nivel del suelo, la distribución de gas y la red de enfriamiento de la ciudad, algo fundamental cuando las temperaturas en verano varias veces superan los 50 grados en el desierto. Pensada además para una alta eficiencia en el uso de la energía. Hay más de 20.000 sistemas de monitoreo distribuidos en cada punto de la ciudad. Así, desde el centro de control se puede saber exactamente qué es lo que está pasando. Monitorear a cada una de las personas que están en la calle y fuera de ellas, incluso dentro de los edificios. Y un sistema de control de tránsito que detecta automáticamente un accidente, envía ayuda y modifica los carteles de tránsito para desviar el flujo en el momento necesario, evitando accidentes y atascos. Esto básicamente es controlado por las más de 1.000 cámaras de seguridad colocadas en la vía pública y una aplicación que todo residente debe tener instalada en su teléfono desde la cual se hacen todos los trámites, incluyendo los accidentes de tránsito. Acá el gobierno digital está en todos lados, es omnipresente, digamos. Tenemos toda una aplicación que se llama Metrash, que es donde está registrado absolutamente todo. Todos los movimientos, ¿qué haces? Está tu CATARID, tu identificación personal, está la libertad de conducir, está vinculado con la libertad de propiedad de los vehículos, entonces las multas te llegan a través de la aplicación casi instantáneamente. Entradas y salidas del país, está vinculado también con migraciones, está vinculado con el sistema público de salud, o sea, las vacunas también te llegan ahí. Es una aplicación que nuclea todo lo vinculado al Estado, vamos a decir. La aplicación es Metrash. ¿Qué tipo de transacciones haces a través de la aplicación? Puedes hacer absolutamente todo. En verdad, por ejemplo, la transferencia de vehículos se hace a través de Metrash instantáneamente. Solicitud de visa, renovación de visa se hace a través de eso. Renovación de libertad de conducir. Básicamente casi todas las transacciones con el Estado se hacen a través de Metrash. La ciudad además cuenta con su propio software con pantallas inteligentes desde la cual se accede a la información y los servicios. Es más, como todo está conectado, el sistema de transporte y las vías de comunicación indican cómo llegar de un lugar a otro utilizando el sistema más eficiente. Metros elevados y autobuses públicos conectan con calles peatonales donde, para evitar el calor del sol, árboles artificiales acompañan el recorrido para hacer más agradable el trayecto. Es realmente la ciudad ideal planificada tecnológicamente. Eso claro si nos olvidamos que permanentemente estamos siendo monitoreados y desde el centro de control se vigila cada uno de los movimientos de todas las personas que están en Luceil. Esto por otro lado asegura una casi absoluta seguridad, teniendo en cuenta además que de los 2 millones de habitantes solo 300.000 son locales. El resto son extranjeros con un permiso de trabajo que puede ser revocado y deportados en el momento de cometer alguna falta grave. Se incluyen por supuesto paseos marítimos, islas artificiales y sistemas de transporte conectados con taxis acuáticos. Y más allá de lo que se puede ver en la superficie, por debajo, todos los edificios están conectados con redes de telecomunicaciones, electricidad, un sistema neumático de recolección de residuos y el aire acondicionado central que conecta toda la ciudad. Cada edificio contiene una red de miles de kilómetros de cables, sensores y conectores que controlan inclusive el ángulo de inclinación solar para regular la temperatura en el momento y en el lugar de cada uno de los edificios, asegurando la eficiencia energética. Es impresionante pensar lo que puede lograr el ser humano en un lugar en donde naturalmente no nos asentaríamos a vivir. Generalmente ocupamos zonas del planeta donde las condiciones naturales sean amigables para nuestro estilo de vida. No es este el caso, ya que estamos en medio del desierto. Este tipo de planificaciones requieren de la permanente intervención del ser humano porque si en algún momento esto se llegara a dejar de mantener, la naturaleza y el desierto reclamarían lo que es suyo. Hoy Luceil dejó de ser una utopía para convertirse en realidad. Existe, está funcionando y es una ciudad futurista con tecnología de punta que controla cada aspecto de la vida para asegurar el mejor funcionamiento. Y según parece, nada fue dejado al azar. Una muestra de lo que puede ser la ciudad ideal cuando se manejan todos los recursos disponibles. ¿Será realmente sostenible a lo largo de las décadas? Eso solamente lo sabremos con el tiempo. Ahora estamos llegando a Education City. Education City es un lugar donde están todos los centros universitarios. Pero además está el estadio que se llama Education City también. Y esto es Education City, la ciudad de la educación. Una ciudad completa, diseñada exclusivamente y desde cero, pensada para que todas las universidades y centros educativos se ubiquen en este lugar. Y esta ciudad además fue diseñada con los arquitectos más famosos y renombrados del planeta. Así que aquí vamos a ver edificios de diseño que van perteneciendo a diferentes instituciones. Además, esta ciudad tiene uno de los estadios mundialistas, el estadio de Education City. Este estadio en particular lo vemos de color arena. Casi todo es así, pero lo que tiene ahora realmente es polvo de arena porque, vean, está todo gris ahí una gran nube de polvo que trae arena del desierto. Y esto que está llegando aquí es el tranvía interno de Education City. Cuando uno llega aquí, puede venir en metro por ejemplo, se baja y después toma este que es un tren que va conectando con las diferentes estaciones. Porque este lugar es muy muy grande, es casi como una pequeña ciudad. Y por supuesto que esto es gratis para moverse dentro de este lugar. Aquí, por ejemplo, estamos en la parada frente al estadio. Una vez que llegamos aquí podemos acceder a la biblioteca, a todos los centros públicos que hay. Hay incluso plazas y hay un parque que tiene aire acondicionado. Vamos a conocer cómo en un desierto inhóspito, de la nada, se creó una ciudad completa dedicada a la educación y las ciencias. Esto fue posible con la aparición de los hidrocarburos y la gran reserva de gas que hay debajo de este desierto. En la década de 1940 y 1950 se hizo evidente este gran yacimiento. A partir de la década del 60, la zona empieza a recibir estas riquezas y se transforma. Llevando a la misma familia que reinaba el lugar desde el siglo XIX a convertirse en una de las más poderosas del mundo. Pero esta explosión de construcción y tecnología habría sido totalmente impensada unas décadas atrás. Estos eran los botes que utilizaban los beduinos que vivían en este lugar hacia el año 1830. Se metían en el mar en estos pequeños barcos de madera y buscaban perlas buceando, sosteniendo la respiración por aproximadamente dos minutos hasta la década de 1960. Hoy estamos acostumbrados a asociar este lugar con grandes edificios, lujo y millones de dólares. Sin embargo, los beduinos vivían así. Y estos beduinos son los mismos que hoy ostentan millones en infraestructura y en servicios. Como pasó, gracias al petróleo. Y a partir de ese momento, la vida de este lugar cambió para siempre. Ahí está llegando mi tranvía, así que voy a la parada del tranvía, que es esa que está ahí, que es cerrada. Tiene aire acondicionado y agua fresca para tomar. Está muy ventoso y con mucho polvo que molesta un poco la vista también, así que vean lo que es. Estas paradas están hechas justamente para que en estos momentos de clima bastante complicados tengamos un lugar cómodo. Y listo, ya estamos adentro con aire acondicionado. Estos trenes internos o tranvías son nuevos. Funcionan muy bien, tienen aire acondicionado adentro. Y cada ciudad que se va construyendo tiene uno interno. Son gratis, así que es muy cómodo manejarse por estos lugares. Por ejemplo, ahora estamos en Education City. Entonces, este va recorriendo la ciudad y va parando en los puntos importantes. Está todo absolutamente impecable. Siempre hay una persona, guardias de seguridad, en este caso cuando subís al metro, que llega, te habla, te atiende y te dice dónde tenés que bajar. Hay mucha gente alrededor de toda la infraestructura. Muchos trabajadores y poca gente utilizando los servicios. Esa es por lo menos mi impresión en estos días que estoy acá. En general, incluso en los shoppings veo poca gente comprando. Y lugares inmensos, impolutos, recién terminados, funcionando perfectamente. Y con mucho personal para los relativamente pocos usuarios que noto yo comparado, por ejemplo, con lo que estamos acostumbrados a ver en otras ciudades grandes del mundo. Hoy afuera hay una tormenta de polvo y arena que es impresionante. No se ve casi a 100 metros y esto deja un polvillo fino de color marrón claro, de color arena, que va tapando absolutamente todo. Por eso casi todos los edificios y las estructuras son de color arena. Porque aunque no las pinten de ese color, siempre van a quedar así. Entonces en Doha la mayoría de las obras viales y las grandes estructuras y los grandes edificios son así, de ese color. Esto es un contraste. Estamos ahora dentro del Mall of Qatar. Este es uno de los grandes malls, de los grandes shoppings que hay en Doha. Y la diferencia con el exterior es, bueno, obvia. Estamos viendo muchas plantas, mucha agua, mucho verde. ¿Qué es lo que falta afuera? Claro, afuera es desierto, mucho calor y aridez, arena, polvo. Ahora entiendo mucho más por qué en el mundo árabe el hecho del patio con el agua y las fuentes es tan importante. Es porque lo que no se tiene siempre se busca. Una forma de tener algo diferente a lo que están viendo todos los años. Y así justamente se desarrolla este Mall de Qatar con su gran espacio central, con fuentes de agua y plantas abundantes. La diferencia con el exterior hoy específicamente es abrumadora. Ahora vamos a salir y nos vamos a tomar un metro porque en el metro también vamos por dentro, encapsulados fuera del polvo y la arena que es una gran tormenta que puede llegar a durar varios días. Ahora vamos a tomar el metro. Estamos conectando desde el shopping. Acá tenemos un pasaje aéreo por arriba de la calle. Todo esto tiene aire acondicionado. Este metro se construyó ahora, es nuevo y los accesos pueden ser o desde edificios como este o directamente desde la calle. Este lugar es ideal porque si no tendríamos que estar caminando con mucho calor y el polvillo ese de arena del desierto se deposita en todos lados. Con el viento fuerte que hay hoy y demás es bastante incómodo. Así que estos lugares internos son ideales para la conexión. Bueno estoy entrando al metro y no fue fácil porque hay que tener en cuenta que las tarjetas sin chip no las lee y el sistema es un cajero donde tenés que sacar el pase. Pero hay tarjetas que no acepta, si no tienen chip, si son solo de banda no van a poder comprar un pase de metro. Así que importante hay que pedir en el banco para venir a Qatar una tarjeta que tenga chip. Porque si no en varios lugares van a tener problemas para pagar. Si o si hay que tener una tarjeta con chip. Y entre tanto desierto esta zona verde es un remanso espectacular. Este es el jardín botánico de Education City. Y todos estos árboles están regados artificialmente, lógicamente. Vemos en algunas partes que todavía están en construcción los caños de agua de riego. Y de este lado lo que vemos aquí, por supuesto todo esto es artificial porque el suelo original es plano. Están plantadas semillas que están mencionadas en el Corán. O sea que están como preservando todos los árboles de esas especies. Hay árboles de distintas partes del mundo que están identificados. Dentro de lo que es el clima desértico, toda la zona que prácticamente no tiene verde cuando estamos recorriendo la ciudad de Doha. Este la verdad que es un lugar muy bonito. Además tiene plazas con puentes, hay agua que corre en distintos lugares. Y los edificios, las construcciones son realmente espectaculares. Porque están diseñadas por los arquitectos más renombrados del planeta. Si hay algo que tienen aquí es que eligen lo mejor y lo traen para mostrarlo. Qatar y Doha en particular es una muestra de, no sé si lo mejor, pero sí lo más renombrado del planeta. Después cada uno saca sus propias conclusiones. Todo es cuestión de gustos. A lo mejor en otras partes del mundo donde hay vegetación más frondosa, esto podría parecer algo normal. Pero aquí, la verdad que estar en este sitio sin viento, sin sol, con verde y con agua, llama mucho la atención. Por lo tanto, vale la pena. Vale la pena conocer este lugar y reconocer el esfuerzo que se hace para mantener estas áreas. En una zona en donde si el hombre deja de intervenir aquí, seguramente el desierto lo reclame. Porque todo esto que vemos de color arena es polvo y es arena, literalmente. Que se va acumulando día a día y sin la intervención humana. Que limpia todo el tiempo los sedimentos. Bueno, esto quedaría en poco tiempo, literalmente, cubierto de arena y formando parte nuevamente del desierto. No hay que olvidarse que estamos rodeados de arena. Así que para conocer mejor la zona, nos vamos al desierto. Ya estamos prácticamente en el desierto. Desde el centro hacia las afueras, permanentemente vemos grúas de construcción y edificios e infraestructuras que se están levantando. Por lo tanto, este lugar probablemente dentro de unos pocos años, cambie completamente. Y así como hoy nos lleva unos 20 minutos llegar al desierto, de repente dentro de un tiempo, este trayecto se va a hacer más largo. Sin embargo, la ciudad va a seguir estando siempre rodeada de arena. Paramos un minuto en la ruta antes de entrar en el desierto. Cada uno de estos vehículos, V6, V8, tiene por lo menos 5 o 6 mil centímetros cúbicos en el motor. Porque para entrar en el desierto, por supuesto que se precisan 4x4, mucha potencia de motor. Pero además paramos para desinflar las ruedas. Porque si no, nos quedaríamos enterrados. Nos vamos al desierto. Llegamos al desierto y hay que desinflar las cubiertas. Bueno, ahora sí. El sándwich que comí al mediodía me está quedando acá. Bueno, si nos volcamos no pasa nada. La arena no se aguanta. 45 grados. Estamos en medio del desierto. Este es el desierto arábigo. Conecta con Arabia Saudita. No se ve absolutamente más nada que dunas de arena. Impresionante pensar que las caravanas hacían este trayecto y durante meses cruzaban este desierto para llevar las especias que comerciaban con Occidente. Esta es la tierra original de los beduinos. Imagínense lo que es estar viviendo en el desierto cargando mercadería. Y ahora son aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Desde las primeras horas de la mañana hasta esta hora, el calor se hace insoportable. Y el sol es muy intenso. Así que la vida en el desierto es muy dura. Y sin embargo, los vestigios de las primeras civilizaciones que se encontraron en este lugar datan de 3.000 años atrás, antes de Cristo. Por lo tanto, la gente ya vivía en estas condiciones y se mantuvo durante milenios con una vida muy rústica, pero práctica. Ya que les permitió sobrevivir, tener hijos, criar animales y soportar estas condiciones durante miles de años hasta hoy. Esa vida estuvo prácticamente incambiada durante tanto tiempo. Hasta el momento en que debajo de estas dunas de arena, el hombre encontró un combustible que le servía para mejorar su forma de vida. Lo que hace millones de años eran selvas tropicales y grandes animales, junto con lagos, ríos e incluso mares. El tiempo transformó en un desierto. El cambio climático se hizo sentir y todo eso quedó debajo nuestro. Cuando, a mediados del siglo XX, el hombre descubrió estos yacimientos de petróleo debajo de este desierto, las cosas cambiaron. Y cambiaron muy rápidamente porque, tengamos en cuenta, miles de años de vida, prácticamente igual e ininterrumpida en estas condiciones en el desierto, cambiaron de golpe para convertirse en el lugar con más lujos del planeta. Y lo están transformando. El desierto se está convirtiendo en un polo de atracción que le interesa a gente de todas partes del mundo. Y todo empezó con esto. Con mucha, mucha, pero mucha arena. Y aunque estamos en el desierto, en Qatar llueve. Muy poco, pero llueve. Unos cinco días al año aproximadamente. A veces llueve mucho y el agua se acumula. ¿Qué pasa? La ciudad no tiene desagües. Y no tiene desagües por un tema práctico. Imagínense toda esta arena acumulándose día a día con el polvo que vuela y flota tapando los desagües y las cañerías durante casi todo el año para que, en el momento en que llueve, limpiar todos los días las cañerías de arena. Entonces, ¿qué se hace? No se hicieron desagües. La ciudad no los tiene. Se hacen en algunos lugares como una especie de piletas grandes de decantación a donde se acumula el agua cuando llueve fuerte. Y esa agua luego se evapora. Tampoco tiene un lugar para que drene. Así que los días que llueve es muy probable que varios edificios se inunden, varias construcciones queden anegadas. Es normal y está calculado porque es económicamente mucho más rentable restaurar las áreas que se inundaron que mantener una red enorme de desagües que se van tapando de arena día a día. Y esto es el corniche, que es la rambla, que es la zona que está rodeando toda la parte de la ciudad. Lo que vemos al fondo es la parte de los edificios altos donde está la zona financiera. Esto grande que se ve iluminado detrás es una enorme mezquita. Y esta zona, de noche sobre todo, se llena de gente. Uno de los lugares más lindos recomendable para venir a ver la vista de todos los edificios altos de la ciudad porque están iluminados y por la noche quedan espectaculares. Y lo que tenemos detrás es una ostra con una gran perla. Los primeros habitantes, los primeros no, no hace mucho tiempo atrás, antes de que empezara a surgir la energía debajo de la arena, el petróleo y el gas, esta zona estaba habitada por gente que vivía del mar. Muchos eran buscadores de perlas y eso es lo que se representa justamente con esta gran ostra y enorme perla frente a las costas del Golfo en Doha. Y algo característico en esta zona del corniche de la Rambla es que uno puede subirse a estos barcos. Si vamos caminando seguramente van a venir a ofrecernos el viaje. Son barcos tradicionales de madera que fueron reacondicionados con luces para dar una vuelta por la bahía pasando frente a todas las luces de la ciudad. Y además tiene música. Y frente a la Rambla está el mercado. Es el Zouk Wajif. Zouk es mercado. Así que vamos a pasar por debajo de la calle y salimos del otro lado para conocerlo. De noche la zona ideal aquí todo cierra muy tarde justamente por el calor. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sobre todo en las horas del mediodía la ciudad casi parece desierta pero apenas se pone el sol empieza el movimiento. Y es el mejor momento para conocer. Así que vamos al mercado. Estamos del otro lado de la avenida frente a la Rambla. Interesante porque el pasaje peatonal por debajo es cerrado. Tiene ascensor y aire acondicionado. Es espectacular. Bueno, la entrada del Zouk del mercado tiene la apariencia de una fortaleza en el nudo del desierto. Y lo interesante o lo que llama la atención es que ya en la entrada hay camellos donde los niños pueden dar una vuelta. Los camellos aquí son moneda corriente. Es más, la guardia del rey frente al palacio está montada también en camellos. Así que es algo normal. Vamos a conocer el mercado. Y esto es el mercado. Muchos pasillos con todo tipo de productos. Esta es la zona de las especias. Y acabo de ver algo que me llamó la atención que no veía desde que era chico. Piedras de alumbre. ¿Alguna vez habían visto piedras de alumbre? Son como una piedra transparente, blanca. Me acuerdo cuando era chico se ponía en el cuero y se dejaba unos días para ablandarlo, para curtirlo. Y aquí, ¿saben para qué usan el alumbre? Lo usan para pasárselo debajo de los brazos para evitar la transpiración. Nunca lo había visto antes. Y es un uso de la piedra que no conocía. Bueno, acá hay de todo, ¿no? Bueno, si les gustan los tés naturales, acá es la fiesta. Todo tipo de especias, frutas deshidratadas, tés y lo que quieran para condimentar la comida. Bueno, que esto es la licencia de rosas. ¿Se le pone así? Sí, señor. Cuanto más mejor. Ah, es como un almíbar de rosas. De agua de rosas. Esto es un pasaje de ruta. Queso con almíbar y pistacho. Maravilloso. Maravilloso. Esa es la palabra que le da albini. Maravilloso. Muy bueno. Estoy entrando en un lugar donde están jugando juego tradicional y ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, es una zona donde hay hombres, hay estos tableros que son como de damas o ajedrez. Las fichas son todas iguales, pero vamos a ver cómo se juegan. Bueno, muy interesante. Es la dama. Está jugando a las damas. Tiene algunas reglas diferentes. Por ejemplo, no se puede mover en diagonal. Solo pueden comer de a una y hacia adelante. Sí se puede mover hacia los costados de a una y cuando una pieza llega al otro lado, se corona rey. Ese rey puede mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados y puede comer de a varias mientras estén separadas. Y la palabra dama viene del árabe. Resulta que ellos a este juego le llaman dama. Dama en árabe significa muchacha bonita. Y de ahí pasó al español. Bueno, los árabes ocuparon la península ibérica durante mucho tiempo. Muchas de las palabras que usamos nosotros vienen de ahí. Almohada, por ejemplo. Así que dama, el juego, viene del árabe. Es un juego árabe muy antiguo. Se sigue jugando aquí con alguna diferencia. Pero básicamente son las damas que conocemos nosotros en el hemisferio occidental. Recomiendo que si alguna vez vienen acá, si vienen a la Copa del Mundo, vengan al mercado de las especias y pasen por este lugar. Cuando vean gente a través de una ventana pequeña jugando a este juego de las damas, entren. Entren y aprendan un poco sobre la cultura de este lugar. Me despido y seguimos conociendo el mercado. Shukra. Muchas gracias. El mercado la verdad que me encantó. Hay una zona afuera que está llena de bares, cafeterías, restaurantes y es muy disfrutable. Recomiendo que si alguna vez vienen, lo visiten. Y miren lo que me pasó. Cuando me regalaron el libro del Corán, estas personas que jugaban a las damas. Cuando me fui me olvidé de la mochila. Y quedó ahí un buen rato. Cuando volví estaba exactamente en el mismo lugar. Y eso es algo que me llama la atención de aquí. La seguridad. Todo el tiempo que perdemos nosotros en cuidarnos, que no nos roben, encerrar nuestra casa del auto. Mantener la billetera. Ver que nadie... Bueno, todo eso aquí no existe. Es más, me cuentan que la gente deja los autos con cosas adentro sin trancar. Las casas abiertas. Si te olvidás de algo, capaz que venís al día siguiente o al otro día y está exactamente en el mismo lugar. Así que todo ese tiempo que usamos generalmente en cuidarnos, aquí lo podemos usar para otras cosas. Como por ejemplo, disfrutar de este mercado. Que es espectacular. ¡Gracias!